Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En el primer comentario de este video estará el link exacto que te llevará a tu horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, compartas y le des me gusta a los videos y sobre todo en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Sígueme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Y Aries vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el dinero y en el amor. En la salud te dice el universo que esta semana será de sanación, de curación física, mental y espiritual. Así que todo lo que tú estás haciendo para recobrar tu salud, llévalo a cabo. Continúa con todas esas maravillosas sugerencias, tanto médicas como espirituales. No tienes nada de qué preocuparte. Esta semana estarás restaurándote nuevamente al 100%. En la cuestión económica te dice el universo que debes de tener mucho cuidado esta semana con prestar algún dinero, con hacer alguna negociación. Debes de saber exactamente qué es lo que vas a hacer, con quién vas a hacer el trato, el trámite, a dónde vas a solicitar algún préstamo. Esto porque si no estás bien enterado o enterada de todo lo que va a conllevar este movimiento económico, a la larga te puede traer grandes problemas. Así que hay que tener mucho cuidado con el lado económico. En el amor te dice el universo que estás pasando por una sensación de vacío. Estás pasando por una sensación en la cual sientes que te hace falta algo, pero no sabes qué es. Esto es debido al eclipse pasado, el cual vino a destruir, vino a remover muchas situaciones en nuestras vidas que se va a ir componiendo conforme van pasando los días y mejor aún cuando llegue el eclipse del 16. Así que es muy importante que esta semana te mantengas en mucha paz, en mucha tranquilidad. Para los que apenas comienzan en una relación, les dice el universo, que no es porque seas tú o sea la persona la que te esté causando ese vacío. Es un movimiento energético. Así que esta semana llévate con calma esta relación. Trata de conocer un poco más a la persona con la que estás saliendo. Dale la oportunidad de que te conozca tal cual eres para que vayan cimentando esta relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde no se pueden encontrar como pareja, en donde algo falta. Y lo único que te puedo recomendar es que tengas paz, tranquilidad, hablen, aclaren las situaciones que no les parece, que les incomoda, para que la relación pueda volver a fluir y pueda tener mayor fuerza en la relación con la que estás compartiendo ahora tu vida. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte. Tú te sientes vacía, te sientes triste, te sientes que ya hace falta alguien en tu vida. Esto va a llegar en el momento en el que tú creas que estés listo, lista. En el momento en el que mandes esa señal al universo, él se va a encargar de mandar el amor indicado a tu vida. Así que no tienes nada absolutamente de qué preocuparte. Es importante que en este periodo te conozcas a ti mismo, a ti misma, te des cuenta realmente qué es lo que quieres, quién eres y hacia dónde vas. En el momento en el que tú sepas realmente esta información, el universo empezará a conspirar a tu favor para que pueda llegar a ti el amor indicado, el amor apropiado. Así que no tienes nada, nada, nada de qué preocuparte. En tu número de la suerte es el 745. Tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Y el color de conexión con el universo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Y el color blanco. Para esta semana yo te recomiendo, Aries, que te realices un maravilloso baño de canela con cáscaras de naranja, miel y pétalos de rosas amarillas. Es muy sencillo. Vas a poner a hervir un litro de agua, le vas a poner canela, le vas a poner la cáscara de tres naranjas, le vas a poner los pétalos de siete rosas amarillas. Una vez que ya haya hervido el agua vas a echar todo esto y después de tu baño diario te vas a rociar esta maravillosa agua que te va a ayudar a equilibrar tus emociones, te va a ayudar a abrirte caminos, te va a ayudar a establecerte un poquito mejor en las cuestiones financieras, en las cuestiones laborales. Así que este es el mensaje, este es el horóscopo semanal para ti, Aries. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Para ti, Tauro, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en el dinero. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la caja de descripción. Te dice el universo para esta semana, Tauro, que en la salud vas a empezar a encontrar tu totalidad. Debes de tener mucho cuidado de las emociones, de los miedos, de esas vergüenzas que alguna acción o alguna situación te puede ocasionar. Necesitas estar estable en tus emociones. Esta semana empezarás a sentir mucha gastritis, colitis, inflamación, si no es que ya vienes sintiéndola desde hace tiempo. Y esto es debido a que las emociones no las sabes controlar. Trata de evitar conflictos, trata de involucrarte en situaciones que no te corresponden, que no son tuyas. Trata de no meterte en problemas o en dificultades. Cuando alguien llega a ti y te cuenta alguna situación, no te angusties porque al final del día no es tu responsabilidad, no es tu situación. Si en ti está apoyar con algún consejo, con alguna cuestión física, económica, adelante. Pero si no, no tienes por qué angustiarte en ese momento. Date cuenta de todo lo que hay en tu familia, de todo lo que hay alrededor de ti. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a fluir de una manera más tranquila y vas a ir recuperando tus emociones. Y obviamente vas a evitar estas situaciones que te comento, como la gastritis, colitis o inflamación en el estómago. En la prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana. Es una gran semana de inversión, de alianza. Es una semana en donde si tú quieres pedir algún préstamo, lo puedes hacer. Te puedes asociar siempre y cuando tengas bien claro con quién, en dónde y cómo vas a hacer esta inversión, esta asociación o este préstamo, esta solicitud de préstamo. Lo que sí es que esta semana no prestes dinero. Evita hacer este tipo de ayudas o este tipo de negociaciones porque en esta semana todo lo que tú prestes no se te va a regresar. Así que ten mucho cuidado cómo manejas tus finanzas. Pero es una semana de mucho éxito, de mucha prosperidad. Para los que tienen trabajo, para los que están laborando en alguna empresa, les dice el universo que esta será una gran semana en donde estarás recibiendo algún bono, estarás recibiendo algo extra. Para los que tienen negocio o comercio, les dice el universo que esta será una semana de reestructura en donde van a ir levantándose poco a poco y vas a ver cómo terminarás la semana de éxito y de prosperidad económica. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una gran semana en donde al final de la semana, entre miércoles, jueves y viernes, estarás recibiendo cuatro ofertas en las cuales tendrás la oportunidad de poder decidir qué es lo que más te conviene y en cuál de ellas poderte quedar. En el amor te dice el universo que vienen cambios importantes. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, vienen cambios. Te vas a dar cuenta realmente de hacia dónde va la relación. Si es una relación que te conviene continuar o es una relación en la que hay que ponerle punto final. Así que ponte muy alerta esta semana para que puedas recibir los mensajes y las sugerencias del terreno espiritual. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una gran semana en donde habrá cambios. Tu pareja empezará a ser totalmente diferente. En ti habrá más comprensión, amor, tolerancia y respeto para la persona con la que compartes tu vida. Así que será una semana en la cual tu relación se va a fortalecer y esos cambios les ayudarán a ser un poco más maduros en la relación. Para los que todavía no tienen pareja, les dice el universo que esta será una gran semana en donde todo se empezará a reestructurar. Comenzarás a conocer con personas nuevas. Empezarán a llegar personas totalmente diferentes con energías nuevas a tu vida. Y obviamente eso te ayudará para poder conocer a una persona con la que puedas empezar en una relación. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 545. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Y el color de conexión con el universo es el azul y el blanco. Para ti Géminis, vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento de que escuches tu voz interior, de que escuches tu cuerpo. Tu cuerpo es muy sabio y él te va a ayudar y te va a ir diciendo cómo sanar, cómo reestructurarte. Así que es muy importante que te dejes guiar por lo que tú sientes. Si tienes la necesidad porque hay algún dolor, alguna molestia, acudir al médico. No lo pienses más, acude al médico porque estás a tiempo de restaurar tu salud, de restaurar tus emociones y de restaurar tu cuerpo físico, mental y espiritual. También si tienes la oportunidad de acudir a alguna sesión de reiki, alguna limpia energética. Hazlo, verás que eso te va a ayudar a establecerte física, mental y emocionalmente. En el dinero te dice el universo, en la prosperidad, que esta será una semana de mucho trabajo. Esta semana será de trabajo, de esforzarse un poquito más para alcanzar tus sueños, para saber hasta cuáles son tus metas, cuáles son tus límites y poder llegar a ellos. Así que esta semana será de mucho trabajo, será de mucha organización. Económicamente esto te estará remunerando, esto te estará ayudando a incrementar tus ingresos económicos. Para los que trabajan en alguna empresa o están prestando sus servicios en alguna empresa, esta será una semana en la cual serás tomado, tomada en cuenta para alguna cuestión de ascenso, para alguna cuestión de algún cambio importante dentro de la empresa o algún puesto en el cual, bueno, se te pueda a ti delegar alguna responsabilidad importante, conllevando una ganancia económica mejor. Para los que tienen un negocio o son comerciantes, les dice el universo que esta semana será de mucho trabajo de reestructura, será de mucho trabajo de acomodo, de cambios, de mover, de poner cosas nuevas. Y vas a ver cómo al final de esta semana te estará reedituando en ganancias económicas importantes en tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una gran semana en la cual podrás comenzar a trabajar. Tienes que empezar desde abajo, no quieras llegar directamente a mandar, a ordenar. Tienes que llegar desde abajo con esa humildad. Acércate a pedir trabajo, acércate a pedir oportunidades. Yo te recomiendo que en cada y toda una de las entrevistas a las que acudas, vayas vestido de color azul claro. Esto te ayudará a tener mayor confianza y seguridad ante las personas que te están entrevistando. En el amor te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte. Esta semana es muy importante que confíes en tu poder superior, confía en esa energía universal de amor, de compasión, de prosperidad, de comprensión. Es muy importante que esta semana comiences a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te dice el universo que lo único que tienes que hacer es ponerte en manos de tu poder superior. Es una relación en la cual te está gustando, te está agradando la convivencia, te está agradando el compartir momentos importantes con la persona con la que estás apenas saliendo. Disfrútalo, no tienes nada de qué preocuparte, déjate llevar, déjate vivir y vibrar por las emociones que estás conociendo en esta nueva relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de ponerse en paz, de recordar el día que se casaron, el día que se juraron amor eterno, el día que dijeron que iban a estar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, juntos. Esta es una semana de renovar sus votos. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte, porque será una semana de mucha paz, de mucha meditación y de encuentro contigo mismo, contigo misma. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 357, 357. Día de éxito es el día lunes y el color de conexión con el universo es el color amarillo y anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Para ti cáncer, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta será una semana en donde debes de mantener tus emociones bien controladas. Deja a un lado la rebeldía, el enojo, el coraje. Eso de nada te sirve para esta semana, de nada te ayuda en las cuestiones de salud. Al contrario, una persona que está constantemente rebelde, que está constantemente bajo la energía del enojo, de la amargura, del pelear, del discutir, que es una persona completamente negativa, empieza a tener problemas de salud, principalmente lo que es gastritis, colitis, inflamación intestinal. Así que hay que tener mucho cuidado. Debes de ser una persona sumamente inteligente para no involucrarte en cuestiones que no te corresponden. Deja a un lado tu rebeldía esta semana porque no te va a ayudar a que la energía fluya en tu entorno. Lo único que va a hacer es que va a entorpecer todas las cuestiones económicas, de salud e incluso amorosas. Así que debes de tener mucho cuidado cómo te guías o cómo te conduces en la cuestión energía de esta rebeldía. Bájale a la rebeldía. Ya no tienes nada de qué preocuparte, de qué angustiarte o por qué estar rebelde, ¿ok? En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de trabajo, esta será una semana de alianzas. Debes de tener mucho cuidado con las personas que te asocias, con las personas con las que vas a hacer alguna alianza. Sí te va a resultar, pero debes de saber con quién, debes de saber que la persona con la que realices esa alianza tenga una solvencia, tenga un trabajo, tenga buenas ideas, que sea un proyecto que ya han analizado, que ya sabes realmente que puede llegar a funcionar y obviamente, bueno, pues darle la oportunidad a este proyecto. Es muy importante que esta semana te dediques, te enfoques a lo que es tu trabajo, porque de ahí es de donde sale la cuestión económica. Para los que están prestando sus servicios en alguna empresa, esta será una semana de reestructura. Esta será una semana en la que tus jefes o tus superiores están decidiendo cuál de las dos personas, tú o algún otro compañero o compañera, van a quedar en un puesto importante. Para que esto se te dé a ti, yo te recomiendo que en la noche pongas una vela de color blanca, le pongas tu petición en un papel debajo de la vela o veladora y hagas una oración, te visualices con ese puesto, te visualices con ese cargo, apagues tu veladora sin soplar únicamente con los dedos y al día siguiente igual durante toda esta semana y vas a ver cómo este puesto será tuyo. Para los que tienen un negocio, te dice el universo que esta será una semana de trabajo, de unión, de alianza, de inversión. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo que el día lunes, martes, estarás teniendo dos ofertas de trabajo en las cuales tú vas a poder decidir. Yo te recomiendo que te decidas por la primera opción que llegue a ti. En la cuestión del amor, te dice el universo que es muy sencillo. Esta semana, tanto para la relación que apenas comienzas, como para los que ya están casados o casadas, es muy importante que aprendan a vivir muy simple y ordinariamente. Aprende a disfrutar los momentos que la persona con la que tú estás te está dando, te está regalando. Déjate llevar por las emociones que estás viviendo y que estás experimentando. Es una semana de mucho amor, es una semana de mucha paz, de mucha tranquilidad en las relaciones. Así que lo único que tú tienes que hacer es disfrutar lo que el universo te da, es disfrutar lo que el universo está poniendo en tu camino, en el punto amoroso. Es muy importante también que empieces a retomar las relaciones familiares. Acércate a la familia, acércate a las personas que te dan paz, que te dan tranquilidad. Aprende a ser una persona de confianza energética para que esto ayude también a bajarle un poco a la rebeldía. Deja de pelear y de discutir con las personas que te rodeas. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. El color de conexión con el universo es el color verde. Y el número de la suerte es el 258. En el video vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta será una semana de mucha angustia, de mucha presión, de mucha preocupación. Yo te recomiendo que consigas aceite esencial de lavanda, lo pongas en un difusor y lo pongas en tu oficina o en tu casa para ayudarte a bajar los niveles de tensión. No tienes nada de qué preocuparte o de angustiarte, lo único que tienes que hacer es empezar a ocuparte y saber empezar a estructurar cómo vas a ir resolviendo cada uno de los problemas o cada una de las situaciones que se presenten en tu vida. Con angustiarte, con preocuparte, con generar esa tensión en tu cuerpo no vas a ganar absolutamente nada. Por eso es muy importante que esta semana hagas oración, medites, te pongas en paz desde la conciencia del universo para que pueda llegarte la solución a tu mente, cuerpo, espíritu y poder solucionar. Y es el apoyo que vas a recibir para solucionar los problemas que se estén generando a tu alrededor o en tu entorno. En tu prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana en donde debes de tener mucho cuidado con la persona de confianza que tengas en tu negocio, principalmente en la caja, porque estás haciendo movimientos no adecuados, movimientos que no te van a convenir en un futuro. Si estás laburando o prestando tus servicios en alguna empresa, debes de tener esa confianza de poderte acercar a esa mujer que te da la energía, que te da toda esa protección. Es muy importante que esta semana también defiendas tu trabajo con conceptos, que defiendas tu trabajo con inteligencia para que esto te ayude a arredituarte económicamente en un futuro en el mes de diciembre. Todo lo que empieces a hacer el día de hoy a lo largo de esta semana te va a arredituar económicamente en el mes de diciembre. Por eso es muy importante que defiendas tu trabajo, que defiendas tu postura, no con peleas o agresiones, simple y sencillamente con tu inteligencia y sabiduría. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de concluir. Necesitas concluir esa relación que no te está dejando nada. Para los que empiezan una relación es importante que si no te está dejando nada, que si no estás avanzando, no te sientes a gusto, no te sientes cómodo o cómoda en la relación, es importante que concluyas esta situación porque en un futuro únicamente van a ser pleitos, van a ser agresiones. Así que es muy importante que des por terminada esta relación, te pongas en paz contigo misma, contigo mismo y el universo. Y vas a ver cómo a lo largo de la semana empezarás a tener paz y tranquilidad. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en la cual debes de concluir, debes de quitar de tu lado todos los chismes, todas las intrigas, todos los malos comentarios que haya acerca de tu relación. Si tú tienes duda, ve y pregunta. Si tú tienes duda de algo, de alguna situación, ve y pregúntale a tu pareja. Traten de platicar, de poner las cartas sobre la mesa para que las cosas se vayan dando de una mejor manera, de una manera más fluida, más consciente y bueno, puedas recuperar tu estabilidad en el matrimonio. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esto es lo que tú tienes que hacer. Igual para los que se encuentran solteros es muy importante que concluyas las relaciones fugaces para que si tú lo que quieres es una relación entera, una relación firme, bueno, pues entonces te llegue esa gran oportunidad. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día viernes. Tu color de la suerte o de conexión con el universo es el azul en cualquiera de sus tonalidades y tu número de la suerte es el 1554. Para ti Virgo, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo. En la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento de guardar silencio, ha llegado el momento en el que aprendas a meditar, aprendas a orar desde el corazón, que mantengas tus emociones equilibradas, ten fe, ten confianza en que lo que estás haciendo, en que lo que vas a hacer te va a regresar tu salud física, mental y espiritual. Nunca, nunca desconfíes de la ciencia, nunca desconfíes de la medicina. Si también en ti está la posibilidad de tomar algunas terapias alternativas de Reiki o sanaciones, lo puedes hacer, pero principalmente tienes que acercarte con los médicos de la ciencia para que ellos den ese paso inicial, para que ellos te ayuden a fortalecerte. Y ya las cuestiones espirituales, bueno, será una alternativa para hacer un conjunto y eso ayude a que reestructures nuevamente tu salud física, mental y espiritual. En el dinero, en la prosperidad, te dice el universo que esta será una semana de mucha abundancia. Estarás vibrando desde la abundancia, desde el éxito, la prosperidad. Así que enfócate en tu trabajo, enfócate en los proyectos que se te están encomendando. Si trabajas para alguna empresa o estás prestando tus servicios en alguna empresa, bueno, pues trata de dar lo mejor de ti, llega con ese ánimo, con ese entusiasmo a trabajar, date un baño todas las mañanas, sal alegre, sal con ese entusiasmo, llega a tu trabajo, saluda a toda la gente, enfócate a trabajar en los proyectos que se te están encomendando, porque esto te dará una buena situación económica más adelante. Si tienes un trabajo, de igual manera llega con ese entusiasmo, trata de estar lo más que puedas en tu negocio, trata de estar checando, administrando, de involucrarte en tareas que hace mucho tiempo no hacías. Es momento de que te involucres nuevamente en tu negocio para que puedas ver cuáles son las necesidades reales y en base a eso puedas empezar a levantarlo y vas a ver cómo será una semana de mucho éxito y prosperidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana entre lunes y martes estarás recibiendo grandes ofertas y oportunidades laborales. En el amor te dice el universo que esta será una semana de florecimiento. Para los que están iniciándose en una nueva relación, los que apenas tienen poquito tiempo de ser novios o estar en esta relación, les dice el universo que vendrá un florecimiento. Déjate consentir, déjate apapachar, de igual manera regresa a lo que estás recibiendo, date la oportunidad de ser tú mismo, de ser tú misma, de que no te importe el qué dirá o el qué pensará, ábrete a esta nueva relación en cuestiones amorosas, en cuestiones de pasión, en cuestiones de entrega y vas a ver cómo en esta vez que tú lo hagas, porque sería la primera vez que tú te entregas de esta manera, vas a tener grandes resultados, porque a su vez la persona con la que estás saliendo, con la que estás iniciando esta relación, hará lo mismo. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una gran semana de armonía, de florecimiento. Si no está en tus planes tener un nuevo hijo, entonces hay que cuidarse mucho, porque esta semana en tu matrimonio habrá mucha pasión, mucha entrega, mucho deseo, habrá muchas cosas emocionantes en la relación, así que se estará estabilizando, dejarás a un lado los problemas, las dificultades que habías estado teniendo en tu matrimonio y empezarás a disfrutar cosas bonitas y agradables en pareja. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana de florecimiento. Estás con un brillo, estás con un pegue, como se dice aquí en México, es algo maravilloso, así que tú sal, diviértete, luce, te brilla y serás tú quien tome la decisión de iniciar una relación o de darte la oportunidad de conocer a alguna persona que se acerque a ti. Así que esta semana estarás como un imán, estarás floreciendo, estarás brillante, radiante. Disfruta de esta energía que el universo está dejándote a lo largo de esta semana. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. El color de conexión con el universo es los colores del arco iris, así que tienes esta semana una libertad maravillosa para ponerte cualquier color. Eso sí que sean colores brillantes, que sean colores fuertes, que sean colores que den luz a tu ser, a tu cuerpo y a tu entorno. Tu número de la suerte es el 743. Y bien, bueno, pues estas son las sugerencias que el universo te está dando para esta semana. Para este maravilloso horóscopo semanal, en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que te estás agotando mucho, te estás sintiendo muy cansado, muy cansada, y esto es porque te estás esforzando más de lo que debes esforzarte. Debes de tomar conciencia y en lugar de esforzarte, en lugar de preocuparte, te tienes que ocupar. Pero aprende a ponerte horarios, a ponerte límites, y a ser eficiente y eficaz en lo que tú estás haciendo. Si tienes que hacer algo en una hora, dedícate, enfócate a hacerlo en una hora. Lo que pasa es que tú dices, bueno, tengo mucho tiempo, lo hago mañana, tú eres de las personas que deja lo que tienes que hacer hoy para mañana, y resulta que se te va acumulando, se te va juntando el compromiso o las actividades, y ya cuando lo tienes que entregar o que tienes que dar un resultado, tiene que estar terminado, te empiezas a agobiar, te empiezas a cansar, y esto no te va a llevar a nada más que empieces a vivir bajo presión, bajo pues alguna situación negativa de tensión, y esto afectará a tu salud en la presión arterial, en las cuestiones estomacales, así que debes de tener mucho cuidado de cómo te conduces en las cuestiones físicas, mentales y espirituales en tu vida para esta semana. En la cuestión de la prosperidad, te dice el universo que esta será una gran semana en donde tienes que defender lo que te corresponde. Si tú estás trabajando para alguna empresa, necesitas desde la conciencia, desde la inteligencia defender tu puesto, vienen cambios importantes, así que se va a quedar las personas que realmente estén entregando resultados importantes, las personas que sean realmente entregadas al trabajo. Si tienes un negocio, es importante que tengas mucho cuidado con las riñas de tus personas, que colaboran en tu negocio, porque esto estará demeritando mucho las entradas de dinero, así que debes de poner orden, debes de poner mucho cuidado, no es una semana de invertir, no es una semana para pedir préstamo, no es una semana para poder hacer alguna alianza o alguna negociación. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que vayas poco a poquito, momento a momento, date la oportunidad de esta nueva relación en la cual apenas comienzas, de conocer a la persona con la que estás, date la oportunidad de escuchar, de analizar sus actitudes, de analizar lo que dice, cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona ante algunas situaciones que se van presentando estando juntos, y esto te dará pauta para decidir si continúas o detienes la relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que será una semana maravillosa en la cual tienes que ir nuevamente paso a pasito, trata de volver a conocer a la persona con la que compartes tu vida, trata de volver a reconectarte con la persona con la que has decidido salir adelante, esto te ayudará a tener mucha paz, mucha tranquilidad, y sobre todo a que vivas desde la energía del amor, éxito y prosperidad. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta será una gran semana en la cual tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a saber, pues tienes que aprender a salir adelante, a darte cuenta quién eres, qué es lo que quieres, cuál es el rumbo que vas a seguir, no es momento de iniciar una nueva relación, es momento de conocerte, darte el tiempo de mejorar tus cuestiones alimenticias, de hacer ejercicio, de meditar, de aprender a orar, de aprender a tener una conexión contigo mismo, contigo misma. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes, tu color de conexión con el universo es el amarillo y verde en cualquiera de sus tonalidades, y el número de la suerte es el 942, 942 tu número de la suerte. A ti Sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta será una semana de mucho estrés, así que debes aprender a tener tus emociones totalmente controladas, unas emociones estables, debes aprender a detectar, admitir y corregir, tienes que detectar que hay un problema, tienes que admitirlo y tienes que empezar a corregirlo, esto te ayudará a no estresarte, y en donde ya no puedas hacer más, aprende a pedir ayuda a las personas específicas para que puedas salir adelante de esta situación y evites el estrés, evites esa acumulación de tensión porque estarás teniendo problemas de gastritis, de colitis, de inflamación en el estómago, así que debes de cuidar mucho tu salud. Si esto no quieres que suceda, ponte a trabajar en la admisión, la detección y la corrección de algunos problemas que vayan a estar surgiendo a lo largo de esta semana. Todo tiene solución, eso es algo muy importante, solamente hay que buscar la estrategia adecuada. En la prosperidad te dice el universo que esta semana estará una persona a tu lado tratando de ayudarte, tratando de ayudarte a salir económicamente adelante, te estará ofreciendo alguna negociación, te estará ofreciendo alguna inversión, algún préstamo, lo puedes tomar, lo puedes aceptar y vas a ver cómo esto te va a ayudar a salir adelante más rápidamente en las cuestiones económicas. Para los que están prestando su servicio en alguna empresa o en alguna institución, esta será una semana en donde vendrá una oferta de ascenso, una oferta de cambio de posición o un nuevo trabajo el cual te va a arredituar un poco más de lo que estás ganando actualmente. Para los que se encuentran en algún negocio o en algún comercio, les dice el universo que esta será una semana en donde tendrás una inversión importante, alguien se va a acercar a ti, hacerte alguna oferta, alguna compra grande, entonces es momento de solicitar tus servicios que te van a dejar ganancias muy buenas en la cuestión económica. En el amor te dice el universo que va a venir un avance en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, ya te diste cuenta que no puedes estar ahí desde la angustia, desde la preocupación, desde el miedo, de que si esto va a funcionar, de que si no va a funcionar, porque vienes de una relación muy destructiva, vienes de una relación muy tóxica, así que no tengas nada de qué preocuparte. En el momento en el que tú empieces a utilizar tu madurez e inteligencia para detectar los puntos rojos, para detectar esas situaciones que sabes que no van a llevarte a nada bueno, entonces en ese momento terminas o paras la relación. Pero si hasta el día de hoy no ha sucedido y tú te das la oportunidad de ser tal cual eres, perdón, y de darte la oportunidad de conocer a la persona con la que te estás desarrollando o con la que te estás involucrando, bueno, pues entonces tendrás una relación maravillosa. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de mucho avance. Los problemas ya han quedado atrás, van a intentar que su relación vaya avanzando, que su relación vaya tomando una madurez, vaya tomando una importancia amorosa en cada uno de ustedes, así que será una semana de reestructura para las personas casadas. Para las personas que se encuentran solteras, te dice el universo, está muy bien esta actitud que has tomado, tendrás una actitud de liberación, tendrás una actitud en donde vas a decir, ya no voy a sufrir por la persona con la que ya no estoy, ya no voy a sufrir por la persona con la que terminé una relación, voy a ser yo, voy a salir adelante. Esa es la actitud y vas a ver cómo el universo te va a recompensar con grandes emociones físicas, mentales y espirituales. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 742, el color de conexión con el universo es el rojo. A ti Capricornio, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal, en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta será una semana de mucho avance, estarás viendo cómo tu salud empezará a mejorar, te sentirás con mucha vitalidad, te sentirás más alegre, te sentirás con más fuerza, con más humor para afrontar las cuestiones que se vayan presentando a lo largo de esta semana. Yo te sugiero que consumas vitamina C de manera natural en la naranja, en algún fruto, en alguna verdura más, que puedas encontrar la vitamina C, esto te va a ayudar a sentirte mejor y a recuperar tu salud física, mental, espiritual y que tengas un equilibrio en cuanto a tus emociones. En la cuestión económica te dice el universo que tengas mucho cuidado con esas emociones de angustia, ten mucho cuidado en solicitar préstamos que sabes que no vas a poder pagar, ten mucho cuidado en tapar para destapar alguna situación económica para tapar otra. Esta será una semana en donde si tú no tienes una estructura económica firme y consciente, te estarás yendo a muchas situaciones económicas a un futuro que no van a ser convenientes. Así que es muy importante que estabilices tu economía, que no te metas en conflictos económicos si no son realmente necesarios. Debes de tener mucha conciencia de qué sí aceptar y qué no aceptar en las cuestiones económicas. Para que esto pueda mejorar, para que tu economía mejore, yo te recomiendo que te realices un baño de canela con limón. Vas a cortar la cáscara de tres limones, la vas a poner con canela y esto te lo vas a rociar en tu cuerpo todas las nochecitas después del baño y vas a ver cómo vas a ir cortando todas esas deudas, todas esas energías negativas económicas y empezará a llegar a ti nuevamente la prosperidad. ¿Ok? En la cuestión del amor te dice el universo, ha llegado el momento de que dejes de luchar. Ya no luches por las cuestiones amorosas. En esta nueva relación en la cual apenas te encuentras, deja de estar luchando por agradar, deja de estar luchando porque te acepte la persona con la que apenas estás saliendo y no estás viendo respuesta, no estás viendo un interés de esa persona hacia ti. Así que ya no luches por obligar o por retener. Trata de cambiar esa energía, esa actitud. Es bien sencillo. Quien no te quiere, no te quiere y no tienes por qué estar buscando o por qué estar forzando las cosas porque por eso luego tus relaciones terminan mal, porque te aferras y te metes con calzador hasta donde tengas que llegar y después las cosas terminan mucho mal y entonces tú empiezas a buscar ayuda espiritual para que te amarren, para que los amarren, para que te ayuden a que se acerque a ti y eso no va a funcionar. Así que el que no te quiere, no te quiere y tienes que darle vuelta a la página. Trata de mejor de conocerte, de saber cuáles son tus errores porque eres una persona muy posesiva, muy dominante, muy hartante a veces en la relación. Así que debes de tener mucho cuidado de cómo manejas tus emociones. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que ya no tienes por qué estar desde la energía de pelear. Tienes que aprender a escuchar a tu pareja, tienes que aprender a darle la confianza, a entender qué es lo que necesita en la relación y también empezar a poner de tu parte. Si tú empiezas a ser una persona más consciente, empiezas a ser una persona más relajada desde el punto armónico, esto lo verá reflejado tu pareja y obviamente habrá una gran comunicación en la relación. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 476, tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y el color de conexión con el universo para esta semana es el amarillo y el rojo en cualquiera de sus tonalidades. En el acuario vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que vas a empezar a tener confianza, ya te sientes fuerte, ya te sientes con esa energía maravillosa de salir adelante, de hacer cosas nuevas. Ha venido un cambio mental, físico y espiritual en tu vida y lo estás agradeciendo, lo estás disfrutando. Te sientes más ligero, más ligera con las cuestiones que empiezas a vivir y eso te va a ayudar a que tu salud esté equilibrada en cuanto a las emociones. En la cuestión de la prosperidad te dice el universo que esta será una semana en donde te estarás posicionando económicamente. Si tú estás prestando tus servicios para alguna empresa o alguna institución, vendrá un ascenso, vendrá una toma de en cuenta, te van a empezar a tomar en cuenta en las cuestiones importantes y esto se verá reflejado en la cuestión económica porque obviamente tendrás un aumento de sueldo. Para los que tienen negocio o algún comercio, les dice el universo que esta será una gran semana de éxito, de prosperidad. Hay que agradecer lo que está llegando, hay que mantenerse ahorita en esta posición, no inviertas, no hagas una alianza o no te asocies. Así como tú estás solito o solita en tu negocio, así es como debes de continuar para que puedas seguir viendo y disfrutando de estas cuestiones y beneficios económicos. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de participar. ¿Qué es esto? Te está diciendo que para esta nueva relación en la cual apenas comienzas, debes de participar, debes de dar tu opinión, debes de decir lo que quieres, lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta. Muy sencillo cuando te dicen, oye mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? No, pues no sé. No, mejor di realmente qué es lo que tú quieres comer. Oye, vamos al cine, ¿qué película quieres ver? No, pues la que tú quieras. No, di qué película quieres ver, qué película te agrada. Por algo te lo están preguntando. Si tú empiezas con, no lo que tú quieras, no lo que a ti te guste, entonces no estás teniendo una decisión, no te estás dando la oportunidad de que esta persona te conozca. Y te voy a decir una cosa, la persona con la cual tú estás saliendo, con la cual tú te estás relacionando, es una persona que viene de una relación que le fastidió por lo mismo. Así que si tú quieres continuar con esta relación, la persona te agrada, te gusta, no caigas en lo mismo porque se aburre muy rápido y te va a decir bye. ¿Ok? Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en la cual van a poder tener la oportunidad y la confianza de poder platicar muchas cosas, muchas dudas que tenían, van a aclarar muchas situaciones, van a formar una familia maravillosa, van a fortalecer su relación y a partir de esta semana, nada ni nadie los podrá tambalear en las cuestiones de chismes, comentarios, van a empezar a tenerse confianza uno al otro y esto les va a ayudar a que la relación fluya y sea una relación exitosa. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que esta será una semana en donde tienes que conocer gente nueva, sal de tu zona de confort, trata de conocer personas más allá, personas en otros lugares, en otros ambientes, date la oportunidad de convivir, de que te conozcan cuál eres, de que te conozcan con esa alegría, con ese brillo y con esa maravilla y vas a ver cómo muy pronto el universo se estará dando cuenta que estás listo, lista para una nueva relación. En la prosperidad, en la suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 114 y el color de conexión con el universo es el azul y el rosa. A ti Pisces, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta será una semana de mucha integración. Te estarás integrando en tus emociones, te estarás integrando en tu trabajo, en tu familia, con tu pareja, en tus relaciones amorosas, tu salud estará tranquila, tu salud estará equilibrada, te sientes bien, te sientes que tienes todo, no te hace falta nada. Así que no tengas miedo de decir, híjole, todo va de maravilla, me siento perfectamente bien, algo va a suceder. No, no va a suceder absolutamente nada más que sigas manteniendo este equilibrio físico, mental y espiritual para que tu salud se siga manteniendo firme y estable. En la cuestión económica te dice el universo que esta semana debes de tener mucho cuidado con esta asociación que has realizado, con esta inversión, con estas dos personas que están a tu alrededor en un equipo de trabajo. Debes de tener mucho cuidado en no contarles proyectos, en no contarles ideas que tú tienes porque te pueden estar robando tus proyectos y obviamente este proyecto en tu empresa te va a dar una ganancia económica, te va a dar una ganancia maravillosa, pero si tú la cuentas te la pueden robar, te la pueden piratear y esto ya no se va a dar. Si tienes un negocio ten mucho cuidado con tres de tus trabajadores que son personas muy importantes. Yo lo que puedo percibir aquí es alguna persona que esté en caja, alguna persona que reciba mercancía y alguna persona que esté entregando o esté haciendo algún movimiento. Debes de tener mucho cuidado con estas tres personas porque están aliadas y están haciendo como alguna fuga de dinero o de información. ¿Ok? Tu economía en general va a estar estable, ni buena ni mala, va a estar como hasta ahorita se encuentra. Necesitas hacer algún ritual para poder salir adelante. Contáctame para que yo te pueda ayudar a realizar este ritual maravilloso que te va a abrir las puertas del éxito y de la prosperidad en la cuestión económica. En el amor te dice el universo que tienes una nueva visión. Esta nueva visión te está diciendo a ti que ya no vas a permitir que nadie te elija en esta nueva relación en la cual apenas comienzas tú has elegido, tú has decidido estar con esta persona, tú estás siendo tal cual eres, estás irreconocible, estás imparable en cuanto a tus emociones, en cuanto a tus actitudes y cómo te estás relacionando con una nueva persona. Disfruta esta situación, toda la gente que está a tu alrededor se queda sorprendida, se queda así como expectante de que si realmente es algo natural y claro que es algo natural, tú ya decidiste ser así porque te diste cuenta que no vale la pena estar bajo la sumisión o bajo la presión de alguna otra persona. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta será una semana de cambios maravillosos, están poniendo mucho de su parte, ya se dieron cuenta que no pueden seguir desde la discusión, desde la desconfianza, desde la no armonía, han decidido empezar a cambiar, a poner de su parte cada uno de ustedes y viene una semana muy intensa, muy amorosa, así que hay que disfrutarla. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana en la cual estarás brillando, en la cual la gente te estará viendo, estarás teniendo una actitud totalmente diferente ante la vida, ante las cuestiones amorosas, te estarás relacionando y dando la oportunidad de relacionarte con personas que nunca habías pensado que podías tener alguna conexión o alguna conversación, así que disfruta de esta nueva energía, de esta nueva visión que el universo te está dando para esta semana. Es muy importante también, en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 473. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, me gustaría leer tus comentarios, que me sigas en mis redes sociales y te suscribas a mi canal. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.